Jen, entonces tú de noche tú no tienes paz para dormir, ¿cómo es tu noche? Desde que tú te acuestas, ¿cómo es? Bueno, yo me acuesto con los pies abiertos porque creo que hay un demonio que piensa comer entero, tragado. ¿Tú sientes en la cama un momento de que te están jalando algo? Siento que me ponen la mano por el sin, de el sin llega a la cama la mano y me topa, haciéndome maldad. ¿Tú entiendes que esos demonios no te dejan tranquilo? No me dejan tranquilo. ¿Te hablan al oído y vaina? Me dicen vaina, qué sé yo qué, van a terminar con mi familia y esto y qué es lo otro. El príncipe urbano. El príncipe urbano. El príncipe urbano. El príncipe urbano. Mi gente, le damos continuidad a este caso de este joven llamado Jen, el cual ha sido un caso que se ha hecho viral. Agradezco a toda la persona que han sacado de su tiempo para ver esta historia muy fuerte y muy lamentable de este joven. Aquí nos encontramos en la continuación, en la parte dos. Invité aquí al pastor Jorge. Jorge, ¿cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. El pastor Jorge Martínez estará aquí con nosotros para tratar de ilustrarnos, para tratar de explicarnos por qué pasa esto de este joven que tiene estos demonios que lo están atormentando. Y nada, Jen, ¿cómo te sientes en la noche de hoy? Bueno, yo me siento bien y afortunado por la oportunidad que ustedes me han dado en este video. Gracias a ti, hermano, por contar tu historia a la gente. La gente ha quedado conmovida con este caso. Ha quedado sin palabras por ver la situación en la que tú estás. Para las personas que son nuevas y quizá no saben de qué estamos hablando, les voy a dejar el link en la descripción del video anterior. Les voy a hacer un pequeño resumen ahora también, pero les voy a dejar el link en la descripción para que cuando pase este video, ustedes vayan y lo vean. Este joven que está aquí, llamado Jen, tiene ya aproximadamente unos siete años, siete o seis años, con esta enfermedad, que de noche no puede dormir, ve demonios, él dice que ve el diablo, él dice que está atormentado, que lo vendieron en Haití, que hizo brujería por el teléfono y una cuanta cosa fuerte que ustedes la van a ver en ese video. Entonces, en la noche de hoy estoy aquí con el pastor Jorge y con Jen nuevamente para que él nos explique el pastor un poquito de cómo se da esta situación desde el punto de vista religioso, de que este joven se encuentra con estos demonios. Jen, después que yo vine aquí, ¿tú has seguido de noche con estos demonios o has bajado un poco? Yo he bajado un poco porque me estoy tomando una pastilla y duermo bien. Cuando me la bebo me siento bien, tranquilo y afortunado. ¿Te sientes un poquito mejor? Sí, aliviado. Ok, pastor, ¿por qué se da esta situación de que este joven, un muchacho que usted lo conoce también de infancia, porque usted de aquí, bien alegre, bien dinámico, humilde, que una gente que no le ha hecho maldad a nadie, hay mucha gente de aquí, de esta comunidad que puede dar testimonio de él, que es una persona sana. ¿Por qué usted cree que le ha tocado esto a él, que él dice que fue un pacto, que le echaron una cosa y habla de demonios y demás? ¿Por qué usted entiende que se da este acontecimiento? Sí, primeramente quiero saludar a la audiencia, se han bendecido en esta noche de manera muy especial. Como ya le he dicho, mi nombre es Jorge. En verdad, hay dos tipos de situaciones. Hay una situación que se da, que en verdad son los demonios que hacen efecto y trabajan, pero hay situaciones que se dan en la persona, que a veces por alguna incapacidad y a veces hay necesidades, que necesitan una persona para fortalecer su cuerpo, y eso lleva también a que la persona se debilita el cerebro. Y cuando se debilita, entonces la persona no está normal, tiende a ver muchísimas cosas que en verdad no son demonios, que aparentan ser demonios, porque claro, la mente lo engaña y la mente le pone cuantas cosas. Usted, escúchame, ¿crees también que es un problema mental conjugado con los demonios? Porque él decía en otro video de que él sentía en un momento como los demonios te suben. ¿Tú puedes más o menos sentirlo ahora? No, yo lo siento en la barriga, alrededor de mi cuerpo, este pellejo no es mío. Eso fue Andy Andrea, que yo dije, cuerpo mío, hazte un pellejo, que se yo que hice, me hizo raro. ¿Tú, tú, tú, ahora tú te ves y tú entiendes de qué se llama tu cuerpo? Que se llama mi cuerpo, todo el mundo, yo tengo fotos allí y recuerdo cómo era yo. Pero toda la vida que yo te conozco a ti y te he visto, te he visto así normal, pero tú entiendes de que tú no te ves como tú eras. Los ojos me cambian, ponen azul, verde, chocolate, como Dios y demonios, cualquier cosa. Eso la gente comentó en el otro video de que se te veía como que se te cambiaban los ojos, se te cambiaban los ojos y llovieron eso, mucho comentario de la persona. Entonces tú certificas aquí de que se te cambian los ojos de color y cosas. No, yo viví con una mujer aquí hace mucho tiempo y ahora está muerta, era humana y está muerta. Le decía a Francheca. Ok, varón, usted entiende de que él tiene una legión de demonios que lo están atormentando, aparte de lo mental. Yo le estaba diciendo a él ahorita que en verdad la vida dice que para el que cree, para el que cree todo es posible. Si usted cree en Dios, dice la verdad, como dice la Escritura, la Escritura dice así en Hechos 3, 19, dice así que arrepentíos y convertíos para que se hayan borrado vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, tiempo de refrigerio. Si usted se entrega a Dios de corazón, eso es nada, porque yo he tenido muchísimas complicaciones y oro a Dios y Dios ha tenido misericordia de mí. Y le decía que los médicos me desahudieron a mí y me mandaron para que me fuera a morir a mi casa. Y mi oposo le dijo a un hermano mío, venga para acá, que yo no quiero que este hombre se muera conmigo solo aquí, porque usted sabe que los niños aquí están pequeños. Y yo me reía. Yo no podía hablar, pero yo me reía, porque yo sabía en quién había confiado y sabía quién me ayudaba, que era el Señor. Ahora, el único que puede ayudarle a usted es Dios, porque aunque le podemos dar pastillas y algo y se puede recuperar, pero en verdad Dios puede ayudarle. Ahora, usted tiene que cambiar su mente, poner una mente positiva en Dios y cuando los ojos se le pongan así, dile mentira. Si usted lo hace así, verá que va a cambiar. Cuando se le ponga cualquier cosa, dígale mentira. Mi papá es Dios. Yo no salgo de para afuera, para ninguna casa, porque Dios me manda gente a matar y para llevarse a su gente cada quien. Y me vendieron, porque nosotros tenemos familia en el cielo. Sí, por eso usted tiene que decirle a eso que le hable en la mente, que es solamente decirle mentira. Yo soy vendido a Cristo. Cristo pagó el precio por mí. Y Cristo pagó el precio por mí. Y cuando venga alguien le diga, digan no mentira, porque a donde ni han ido cosas, oposiciones. Y yo le he dicho, no, yo voy a tener que herirnos de Dios. Realmente, mi gente, un caso muy fuerte de este joven, muy lamentable, como dijimos ahorita. El video principal, el video que le hice hace unos días, se hizo viral, gracias a Dios. Porque a la gente le ha chocado ver esta situación de este joven. Incluso mucha gente me comentó que quería ayudarlo. Así que le voy a dejar el número de la hermana de él, que se llama Millie. Yo lo voy a poner ahí en la edición. Lo voy a poner en la edición. Para que ustedes le escriban a ella, ese número que está apareciendo ahí en pantalla. El que quiera ayudarlo, como me dijeron muchas personas que lo querían ayudar. Económicamente, o como ustedes puedan. O una persona que sea psicólogo, que tenga que ver con este problema que él tiene. Que pueda tratarlo. Le agradecería yo de corazón esa ayuda. Y él y toda su familia también. Así que, continuando, Jen, contigo. Me llamó mucho la atención lo que tú decías ahorita. De que tú entiendes de que eso no es tu cuerpo. O sea, de qué color tú te ves. El brazo. ¿Cómo tú te sientes realmente? Yo, a veces, los pies míos. Se me tuercen así para un lado. Pues ya. Ya ando abierto como un peto. La gente me tiene miedo, no sé por qué. Pero esos son, vuelvo y reitero, son mentalidades que tú tienes. Porque realmente nadie. El que tuviera mi cuerpo, dice que yo no soy este ahora. Y que si otra gente tuviera mi cuerpo, pudiera estar muerto ahora mismo. Desearía estar muerto. Pero, ¿qué es lo que tú te sientes en sí? Para uno poder entenderlo. ¿Qué es lo que tú te sientes? Yo, trabajando, yo me sano, pero mi cuerpo está dañado. Yo no puedo trabajar ni así ni nada. ¿Pero dañado en qué sentido? Porque tú estás físicamente, tú te ves bien. Esas son barreras mentales que tú tienes, que debes superarlas, orando. Oye, cuando Dios vino aquí, me dieron los poderes. Y cuando Patu y Carlos estaba vivo en la iglesia. Y Patu y Antonio me iban a salvar la vida a los primeros, pero no pudo. ¿Tú entiendes que lo que tú tienes es muy fuerte? Demasiado fuerte. El día que yo muera, si estamos salvos, somos dichosos nosotros. ¿Tú crees que va a pasar algo fuerte el día que tú pierdes la vida o que te vayas de este mundo? Oye, nosotros tenemos familia. Milly, esa está en el cielo. Milly, Braulio. Cuando Braulio se casó con Milly. Se casó con Milly para que el demonio me entregara a mí. Entonces, Dios adelantó el tiempo. Entonces, Milly cumplió 18 años. Y ahí quedó preñada de Braulio. Milly no es mayor de edad todavía. Ella tiene 17 y cumplió 18. Ok, mi gente, muy fuerte. Como le dije, la historia de este joven, muy lamentable. Ustedes pueden ver cómo él, no creo que te me ofenda, pero cómo divarea de un tema a otro por la situación mental que te encuentres. Y tú quizá ni cuenta te da. Barón, vamos a hacer una oración ahorita. Así que mantenga la sintonía para ver si con esa oración, conjunto con todo ese público que está en sus hogares, su trabajo, también oren ahí por él entre todos al final. Así que, Barón, hay una cinta de la Biblia, una historia, que unos demonios estaban apoderándose de un hombre. Y al ver ese hombre o esos demonios que pasaba Jesús, ellos sintieron la presencia de Dios y le dijeron que no lo mandara al abismo, que no lo mandara como al infierno, si no me equivoco, sino que lo dejara entrar en los cerdos. Yo quiero que usted me dé aquí una explicación de eso, por favor. Sí, esa escritura está... Padre, me olvidé de la cinta, pero esa es de Yadareno. La Biblia dice que había un hombre que andaba en los sepulcros, desnudo, y de todo modo andaba en el pueblo, y haciendo daño y cosas, y la gente estaba atormentada. Y eran unos demonios que la atormentaban. Dice que cuando Jesús llegó allá, al lugar de los gadareno, entonces él le dijo, ¿y qué tú tienes conmigo? Despídeme al lugar de los seidos. Y dice que ahí había un acto de seidos, y habían como cinco mil puerco, que es lo que le llamamos para conocer mejor. Y dice que cogieron un despeñadero a su puerco, cuando los demonios salieron de él, y se entraron a los puerco. Entonces Jesús lo libertó a él, y él fue libre, y la gente le decían... Es tanto que cuando Jesús se fue, la gente estaba y no hallaban qué hacer, porque él se quedó, porque Jesús lo dejó libre. O sea, lo que yo le digo a él, va a la iglesia, y se pone a orar, porque cuando yo estaba aquí, iba a la iglesia. Y entonces es lo que tiene que tratar de cambiar de la mente, cambiar esa mente negativa, y decir, no, 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 Dios está conmigo, Dios me va a ayudar, ya Dios me ayudó, si es posible. Dios me ayudó, y ya, y cambia esa mente, y verás que te va a sanar. Pues sí, yo no puedo salir, porque yo escucho voces y me dicen que cuando me maten, es uno solo que va a quedar en la tierra. Sí, pero eso es la mente que te lo dice. No, no es la mente, eso de vida, eso no es juego. Sí, pero está bien que te lo dicen, pero que tú... Son los mismos demonios, entonces tú debes, el pastor lo que te dice, perdón. Ese Dios y del cielo todopoderoso, dijo esa palabra. Amén. El pastor lo que te dice, Jen, que tú debes tratar de superar esas voces, esas cuestiones, y creer en Dios, y orarle a Dios. Vamos entre todo, como dije al final, a hacer una oración en conjunto, para ver si este hombre, este joven, pueda ser liberado de estos demonios que lo están atormentando. Barón, antes de llegar ahí, usted entiende de que si él pone su fe 100% en Dios, y luego con ayuda médica, él puede salir de esta condición que tiene. Que vas, ay, santo, que vas a salir. Dios lo va a sacar. Dios lo va a sacar. Porque ese muchacho, esos muchachos tienen promesas. Dios salvó familia de él, y esas familias murieron, pero oraron mucho por su familia. Y Dios es justo. Y cuando nosotros oramos por nuestra familia, ahí hay promesas de parte de Dios, y Dios lo va a hacer. Ahora, nosotros vamos a orar, él también va a cambiar, como yo le digo, y si hay, yo voy a visitarlo, y si alguien siente regalarle una vitamina, o cualquier cosa que es posible que alguien sienta, y la necesita, pues se la regalan, porque eso también lo necesita. Porque es así, la mamá de ellos murió, quedó solo aquí, y todo eso, pero yo sé que Dios lo va a hacer. Amén, amén. Así es, la persona, llaman a ese número que están viendo en pantalla ahora mismo, o escríbanle por WhatsApp a la hermana de él, que se llama Milly, por la condición que él tiene, no tiene teléfono, no usa redes, porque a raíz de las redes sociales, él entiende de que esto le ha venido también provocando. Las personas que vieron el video principal saben, como usted decía, el joven se ha quedado sin padre, sin madre, tiene un hermano llamado Miguelito, que ha sido el soporte de la familia, ha sido un padre, ha sido una madre, ha estado ahí con él, y no lo ha desamparado. Lo explicábamos en el otro video que tú mismo decías, de que él ha gastado muchísimo dinero en ti, en pastillas, y demás, se quedó sin nada, que no todo el mundo lo hace, no todo el mundo hace eso. Así que, nada, me gustaría que las personas que puedan ayudarlo, lo ayuden, para ver cómo él pueda salir de esta situación. Así es. Jen, entonces tú, de noche, tú no tienes paz para dormir, ¿cómo es tu noche? Desde que tú te acuestas, ¿cómo es? Bueno, yo me acuesto con los pies abiertos, porque creo que hay un demonio que piensa conmigo entero, tragado. ¿Tú sientes en la cama un momento de que te están jalando algo? Siento que me ponen la mano por el sin, de el sin llega a la cama la mano, y me topa, haciéndome maldad. ¿Tú entiendes que esos demonios no te dejan tranquilo? No me dejan tranquilo. ¿Te hablan al oído, Iván? Me dicen, vaina, qué sé yo qué, van a terminar con mi familia, y esto, y qué otro. Tú explicabas en el otro video de que tú, de noche, en esas horas ya avanzadas, tú veías al diablo, tú decías que tú tenías... Él vino a la habitación mía, y se convirtió en un demonio, y se metió a mi cerebro, y ahí no sé a dónde salió. ¿Tú decías que físicamente tenías unas alas amarillas? Negra, negra, y pata fina y laigo. ¿Era un demonio horrible? Un demonio feo. ¿En ese momento? Ese demonio tiene que salir corriendo, que no es... ¿Tú lo veías en un sueño o realidad, en realidad? Realmente, él vino aquí a mi casa a llevarme, y no pudo, porque me tiene miedo, anda de lejos. ¿Por qué tú crees que él te tiene miedo? Pues los ojos, no sé. ¿Tú entiendes de que hay algo espiritual, algo de Dios, que no deja que él te lleve? ¿O cómo? Eso mismo es lo que pasa. Que cuando se me acerca, como que lo mata, algo, no sé. Yo ahora escucho voces para allá. Eso tú dijiste en la otra vida, de que tú escuchas voces. Ahora mismo, ¿qué voces tú estás escuchando? ¿Qué te dicen esas voces? Ahora mismo me dicen ellos que no salga lejos. ¿Que no salga lejos? De mi casa, de la alambre para acá. ¿Esos demonios te tienen atado? Porque realmente, como yo decía también, que tú no puedes salir de aquí. ¿Esas voces son las que no te dejan salir? Yo me sano, pero he trabajando en el lodo. Pero no puedo trabajar, porque me van a ver transformar en un perro, un demonio, un gato. Porque chicos, mis cuerpos lo dañaron. ¿Esos demonios han acabado contigo, te entiendes? Lo que saben los poderes, me transforman así en demonios. Es que hay muchas copias a mí. Tú decías también en otro video que hay muchos jens muertos, o sea, muchas personas como tú muertas. Explícame eso. Hay muchas cosas muertas, los recuerdos. Nada más tienes que buscarme en Facebook, Jendari Polanco, como soy yo. Ahí verán todas mis fotos. ¿Cómo tú eras? Con todos mis amigos. Muy fuerte, varón, esta situación de este joven. Vamos a hacerle una oración. Sí, amén. De ahí sentado, para que la cámara lo pueda captar, conjunto a toda esa audiencia. Nada, vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el único nombre que hay liberación. Que hay bendición. Que hay sanidad. Y vida eterna. Dios grande. Dios de poder. Dios de autoridad. Dios de amor. Damos gracia en esta hora. Por esta oportunidad, Dios. De estar aquí, Señor, delante de ti, Dios. Ministrando tu palabra. El orden tuyo, Dios. Tú dijiste, Dios, que oremos los unos por los otros. Y en esta hora, yo pongo mi mano confiando en la autoridad divina. Confiando en Dios todopoderoso. Creyendo en el que todo lo puede. Dios, para usted nada es imposible. Tú, cuánta gente tú levantaste de los muertos. Tú levantaste a Lázaro con cuatro días de muertos. Dios mío, para ti nada es imposible, Dios. Así que yo, en el nombre de Jesús, a tu reprendo. Todo espíritu mental. Espíritu que trabaja en la mente. La sangre de Cristo te detiene ahora. El cordero de Dios te detenga. Malicia del diablo. Espíritu satánico. Espíritu que viene a dañar. A destruir. Padre, mire a este joven Dios. Mire a este joven Señor. Que como tú libertaste Dios al gadareno. Así lo liberte a él. Dios mío. Así que en esta hora, oh Dios del cielo. Yo declaro liberación. En el santo nombre de Jesús. Declaro liberación y bendición en el nombre de Jesús. Sanidad a Dios por tu palabra. Y aún, Señor, permite que él pueda ir a la iglesia. Ponle en su mente, Dios, que él pueda ir a la iglesia. Para que sea bendecido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, yo quiero que tú trates de orar. De buscar más de Dios. Aunque tú dices que no pueda salir. Y puede ir. ¿De qué no puede ir? Yo me rinco aquí, oro y leo la Biblia y toda esa vaina. Ah. Con eso es suficiente. Sí, pero también es bueno de que tú salgas. De que tú vayas al play. De que tú un día conmigo vayas al río. Que vayamos a la iglesia. ¿Me entiendes? Porque si te quedas aquí en este círculo. Sí. Que ya tú tienes como seis. ¿Verdad, Miguelito? ¿Cuántos años tienes en ese problema? Sí, de seis a cinco años por ahí. Como cinco años, seis. En este problema tú tienes que salir también al mundo. Porque tú te encuentras atrapado y eso te hace más daño. Esa es mi opinión. No, yo no puedo salir. No me conviene ni a mí ni a ustedes. Tú entiendes de la voz. La voz siempre te habla que no salga. Pero trata de orar. Jen, ya. Yo creo que tú le das un último mensaje a esas personas que nos están viendo ahora mismo. ¿Qué mensaje tú le das? Bueno. En cuanto a eso de tu experiencia. De que no intenten cosas satánicas, cosas de brujería. Por tu experiencia. ¿Qué tú le dices a ellos? Que no envíen su nombre a ninguna persona por Google. Ni por... ¿Ningúnas redes sociales? Por ninguna redes sociales que lo pueden vender ahí muy fácil. Sí, porque el caso de él le explica desde el principio en el otro video por qué pasó todo. Así que nada, mi gente. Gracias por la sintonía, Pastor. Gracias por la oportunidad. Dios te bendiga mucho. Jen, gracias por la oportunidad también de una vez más poder brindar tu tiempo al público. Recordándole a todas las personas que puedan ayudarte que te escriban ahí al número de tu hermana para que el que lo pueda ayudar con medicamentos, con una persona que sea psicólogo, una institución que vea este video y se haga eco, que quiera ayudar económicamente a las personas que te quieran ayudar, también lo hagan. Bueno, agradeciendo la oportunidad de ese público que se ha mantenido ahí en sintonía viendo este video, agradecido. Así que nada, mi gente, bendiciones. Suscríbanse a este canal, compartan el video para llegar a más personas. Dejen su comentario. Bendiciones al Príncipe Urbano. Amén. Amén. Amén.